Va, tiro a la de 700, tío. Porque te has suscrito al torre si te portas muy bien aquí siempre. Hostia, espérate, 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 espérate. Vamos a hacer una apuesta. Vale, igual, no hacemos apuesta. No, ya no me da tiempo ya. Da igual. Eso sería lo normal, José. Oh, tengo mi parking. Os lo prometo. Os lo prometo. No sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago, tío. Hey, Tom. What's up? Thank you so much for this ride. Welcome, everybody. No more words for this shit. Y bueno, pues como habéis visto Bardock a 6 estrellas, era obvio. Y vamos a venir a probarlo. Me parecería una falta de respeto muy grande no venir a probar a Bardock LF. Así que, amigos, estas son las stats de Bardock por si os interesa. Por ver cómo está a 6 estrellas. La defensa, cuidado, buena defensa. Así que vamos a probarlo, amigos, con el equipo común. Que ya os subí el vídeo con el Goku Super Saiyan. La verdad es que me gusta bastante la combinación de Goku Super Saiyan junto a ese Bardock. Y luego, pues, Gogeta Ultra, por si lo necesitas, pues, para que te meta el último empujón para ganar la partida. Así que, chicos, no me rollo mucho más. Vamos a ver qué tan bueno es y si se nota mucho la diferencia de Bardock LF de 3 estrellas a 6 estrellas. Empezamos. Purpurpur. Un equipo que se suele ver pocas veces en PvP. Así que... Es muy raro la combinación. Esto encima es una combinación extraña. Purpurpur. Nunca la he visto en PvP. ¿Cómo funcionará esto, no? Vamos a ver, amigos, que también puede ir Bardock a 6 estrellitas a ver si lo notamos un poquitín mejor, ¿no? Los equipamientos son los mismos, ¿vale? Los equipamientos, ya os digo, que no han variado en nada. Siguen siendo los mismos que comenté la otra vez que hice el vídeo. Así que... En esto sí que no ha variado nada, chavales. Seguimos siendo lo mismo. Hacemos un Special Move. Defende bien. Al menos lo bueno es que la defensa sí que la estamos notando bastante buena, ¿no? Muy bien. Vamos a pulsar cartita verde, amigos, para recuperar Ki. Queremos un tap de una. Yes. Oh, let's go, let's go, let's go. Bien, 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 bien. Lo bueno de esto es que ahora por obligación tiene que meter a Bardock. Hizo un Marcharch aquí, pero no hay ningún problema. Vamos a meter a Gogeta Ultra. Y lanzaremos el Rising Rush. Lo podemos lanzar. Y lanzamos el Rising Rush a quien quería lanzar, ¿no? Que es al Dripku, ¿no? Al final, personaje que pulsa main y te fastidia todo porque te va a robar Dragon Ball. Se las va a quedar para él y va a lanzar un Rising Rush en menos de lo que canta un gallo. Así que, bueno. Importante este Rising Rush que hemos lanzado. Importante personaje que nos hemos quitado encima. Encima es un buenísimo tanque, ¿no? Que defiende bastante bien el personaje como tal. Así que... Eh... Partida de momento empieza bien la partida. Ah, me quita los buffos. Tranquilo, amigos. Te los quito yo también. Yo también sé quitar buffos. Bueno, me salió el boom del tap. Realmente eso no lo quería hacer, pero... Pero, ok. Vale. No se puede hacer nada. Si me lanza el Rising Rush, meteremos al Goku Super Saiyan. Así que... Y aunque no nos lanza el Rising Rush, meteremos a Goku Super Saiyan igual, ¿eh? Vale. Podría esquivar, podía esquivar. Pero... No me he fiado de intentar esquivar. Básicamente por si era lag. Vale. Por si era lag. Es que si llega a ser lag y... Fin. Metemos al Goku Super Saiyan. Muere. Se acabó. Uf. Ya tiene un Special Move, tío. ¿Qué es que hacía? Qué random todo, ¿no? O sea... Qué random, tío. Tiene ya... Boom. Special Move. A chuparla. A punto com. Muy bien. Vale. Pues que ataque el Vegito. Que ahora Vegito estará full... Full mamado. Ojo. A ver cómo defiende a un Vegetta. Está defendiendo muy bien a Vegetta, ¿eh? Está defendiendo muy bien a Vegetta, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¿Vale? Nos cargamos a Vegetta fácil. No pegamos con Blast. A lo mejor con un Blast no lo hubiéramos cargado. Pero... Bueno, me sirve. Muy bien. Vale. Vegito... Ni en sus mejores sueños, ¿vale? Literalmente Vegito ni en sus mejores sueños, chavales, va a acabar con nosotros, ¿eh? Tristemente. Me encanta que la primera partida, amigos, empiece con un LF, ¿eh? Me encanta, amigos, que la primera partida empiece con un LF. Y mirad qué bonito es el LF. Por favor. Silencio, Alex. No digas nada. Mirad qué bonito es. Mirad. Es precioso. Precioso. Precioso, ¿vale? Precioso. Precioso. Muy bonito. Muy, pero que muy bonito el LF de este Bardock. Y, bueno, pues, primera partida bastante fácil, la verdad. El hecho de que haya muerto también muy rápido Goku nos ha permitido avanzar muy bien. Sobre todo en temas de daño. La verdad es que hemos ganado mucho daño. Y, bueno... Bien. 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 A ver. No siempre suele seguir bien el tema de que el Goku Super Saiyan muere a principio. No suele seguir tan bien, ¿vale? O sea, estas cosas pasan muy pocas veces, ¿no? El perder un personaje tan rápido. Y que, bueno, esto ayude a que, bueno, ganemos la partida mucho más fácil, ¿no? Pero, bien. Los dos personajes, tanto Gogeta como Bardock, han pegado muy bien. Sobre todo Bardock. Bueno, finalizar con un LF de Bardock siempre mola. Vamos a por la siguiente partida, amigos. A ver qué es lo que pasa. Equipo... Equipo de Super Saiyans. Pero, ¿Gogeta Super Saiyan 4 ahí? Bueno, a ver. Al fin y al cabo, el equipo es muy bueno para countearme al mío, la verdad. O sea, no le va a faltar daño ahí. Pero, guau. O sea, equipo con Gogeta Super Saiyan 4 y Super Saiyan. O sea, creo que nunca he visto en mi vida esto. Pero, bueno. En esta vida siempre ves muchas cosas que nunca pensabas que llegarías a ver, ¿no? Así que una de ellas es ver a Gogeta Super Saiyan 4 en Super Saiyan, ¿no? Al fin y al cabo, es para que no counteen bien al... A este, ¿no? Y poder countear también al Gogeta Ultra. Es un 2x1, ¿no? El Gogeta este al final. Pero bien, 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 mira. Empezamos nosotros pegando ahora. Así que vamos a aprovechar este combito. Bien. Lo malo es que ahora Gogeta, pues claro. Gogeta el primer combo te lo va a aguantar. Que flipas, ¿no? El segundo combo quizás no es tan loco. A la hora de aguantarlo. Nos queda una Dragon Ball. ¡Qué bien aguantó el rival, por favor! ¡Qué bien aguantó el rival, eh! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. El rival no se puso nervioso. A pesar de que me acerqué y aguanté ahí medio segundito, el rival la verdad es que lo hizo muy bien. Y me gusta. Me gusta. Hay que decirlo, tío. El rival aguantó muy bien. Pudo esquivar. Perfecto. Hay veces que la gente se pone nervioso y enseguida desliza el dedo. Pero este hombre, por la verdad, es que aguantó bien, ¿no? Vamos a pulsar la Main. Muy bien. Tenemos el Rising Rush. No sé si lanzarlo porque, veis, Gogeta va a entrar ahora. Bueno, puedo hacerle la del Special Move. Bueno, iba a hacer la del Special Move que esquivase yo a atacar, pero... Pero no funcionó. Bueno, ahora sí que funciona. Vale, metemos a este. Ostras, me tienta a lanzar el... Voy a lanzar el Rising, chavales. Me tienta muchísimo lanzar el Rising Rush. Lo siento. Pero es que nerfear ahora mismo a Gogeta Ultra para que cuando entre a menos un TP con críticos asegurados es importante, ¿vale? Es importante. Así que vamos a quitarnos ese Gogeta de encima. Y ahora intentaremos que nos eliminen a Goku Ultra. Que ahora es el Goku Ultra, perdón. Al Goku Super Saiyan. Porque ahora es un momento para que nos eliminen. Y ver ahora el real potencial de Bardock, ¿no? Cuidado con el Lock. Me quita... Oh, perfecto. Bien. Vamos a lanzar el Special Move y cambiaremos a... Uf, buen daño, ¿eh? Vale. No hay ningún problema, chavales. No hay ningún problema. Asimismo le hemos pegado un poquitín a este... Gogeta. Así que... Perfecto. Bien. Ok. Ok. Vale. No tiene Matazombis activado, ¿eh? No tiene Matazombis activado. Sí, que estamos tranquilos. En el caso de que nos lo acierte... No pasa nada. Si nos lo acierta... F. Porque nos va a quitar la primera vida. Bueno, nos quita la primera vida. No pasa nada. Recuperamos aún un poquito de vida. Lo malo es que ahora sí que tengo que jugar con un poquito de calma y paciencia... Para el tema de que... No me pulse main y me lo como, ¿vale? Bien. Vale. Le he quedado un... Ah, no le he quedado ningún cover change. Ah, pues GG. Estufada. Tenemos dos partidas. Dos EDFs. Mola. Mola, 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 mola. Le hacemos un LF a Gogeta Ultra, ¿verdad? Pues que es como que te deja muy buen sabor de boca, ¿no? Un LF a Gogeta Ultra. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós. Nos vemos. Chao. Pásalo bien, Gogeta. Dos partidas. Dos LFs. La verdad es que sí que es seriosa, ¿no? Que cuando el Goku muere, el... El Bardock gana mucho. Gana mucho. Y ya os digo, de verdad, ¿eh? Goku es muy buen compañero para este Bardock. Y Bardock agradece tener un compañero así tan fuerte como el Goku, ¿no? Así que... Y ya os lo dije ayer, chavales, que por favor, que probaseis a Bardock con Goku, que gana mucho, ¿no? Así que, verdad, que está necesitado el equipo también. Pero bueno, es como un pequeño comodín a la falta de equipamientos que tiene el Bardock, ¿no? Este Goku, ¿no? Muy bien. Amigos, vamos a por la siguiente partida, que esto no acaba aquí. Equipito de Future con Gogeta Ultra. Al menos vamos a variar un poquitín, ¿no? Vamos a enfrentar todo el rato contra el mismo equipo, el Monopur, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver algo diferente. Aunque bueno, este equipo es bastante meta, ¿eh? O sea, es muy buen equipo. La verdad es que este es muy buen equipo, ¿eh? No me importaría siempre enfrentarme contra este equipo, la verdad, porque lo tiene todo. Tiene defensa, tiene ataque, tiene... Tiene cover change, tiene debufadores, como tal. O sea, es muy buen equipo, ¿eh? Yo uso este equipo como main, main, main. Uso este equipo, solo que en vez de... De los duales, tengo la variante de... De Gogeta en Super Saiyan 4, ¿no? Fijaros como defienden los... Los mastodontes estos, ¿no? Vaya tremenda locura. Voy a lanzar un Blast a ver qué pasa. No, tendría que haber lanzado Strike. Ya, ya, vamos con Special Move, ya. Jolín. Roboken, gracias por el follow, tío. Bien. Nos salió muy bien esto. Vamos a entrar aquí. No sé en qué cabeza... En qué cabeza mía llegó a pensar que tendría tiempo de poder lanzar el Rising Rush sin que ese Gohan entras en batalla. Bueno, al menos el Rising Rush lo hemos acertado. Lo hemos quitado la primera vida al Mirai. Así que... Tampoco está tan y tan mal, la verdad. Bien. El Gohan no va a acabar hasta el final. Nos va a lanzar el Rising Rush, meteremos a este y fuera. Empezamos como... Vale, podemos meter ahora al Bardock. Aunque lo malo es que ahora tiene el Cover Change del Gogeta Ultra. No sé si hay que hacer, si esperar o aguantar más. Vamos a pulsar Carta Verde. Quitamos de Buff de Pazos. Bien. Perfect Vanish. Buah, perfectísimo. Nos mete al... Al Gogeta Ultra. Bueno, ahora nos ha acabado metiendo al final. Vaya F, ¿eh? Cambia. Bien. Partida muy disputada, ¿eh? Las cosas como son. Partida muy disputada. Tenimos suerte aquí. Voy a lanzar el Strike. Probablemente mete al Gohan para quitarnos las cartas, ¿no? Bueno. Bueno, mete al Gohan para quitarnos las cartas. Entonces, nos lo vamos a quitar de encima a Gohan, ¿vale? Nos lo vamos a quitar de encima. Así ya pierde un Cover Change. Y nos vamos a centrar solo en intentar eliminar tanto al Black, quizá más dual, como al Gogeta Ultra, ¿no? Que son también dos personajes bastante, bastante molestos, ¿no? Ostras, aquí me ha quitado todo el... Es... ¡Ah, tío! Vaya liada. Vaya liada. Muy bien jugado ahí. Main, Carta Verde. Ver mi movimiento. Muy bien jugado ahí, ¿eh? Muy bien jugado. Tendremos que confiar con Bardock ahora para poder ganar, ¿no? Tendremos que confiar con Bardock para poder ganar ahora mismo. Porque Goku Super Saiyan no... A ver, puede pegar y hacer su movida, ¿no? Goku Super Saiyan, pero no va a estar a la altura de lo que es realmente Bardock, ¿no? En el momento que nos cambia a Gogeta Ultra, cambiamos, ¿eh? Corre. Vale. No le da tiempo, no le da tiempo, ¿eh? No le da tiempo. Perfecto. Nos ha quitado todos los buffos. Esto es lo malo, ¿no? Vale, tenemos Rising Rush. Uf, menos mal. La recuperación de cartas del Bardock nos ha salvado, ¿eh? Nos ha salvado de poder lanzar ahora mismo el Rising Rush y rezar por tener un peli de suerte e eliminar a este. Bien. Vale. La verdad es que hemos tenido bastante suerte porque al lanzar el Rising Rush rápido al Mirai, bueno, nos ha permitido ahora estar en esta situación, ¿no? ¿Ojo? No creo que lo matemos, no creo que lo matemos porque para... Vale. Pues, amigos, 3 de 3. Disfruten del LF. 3 de 3. Es probablemente el mejor showcase de la historia de Bardock porque en cuanto a LFs todos han entrado. No me esperaba que lo iba a hacer el LF. No me esperaba que iba a quitar media vida a un Gogeta Ultra, ¿eh? Más estando como Last Man Standing. No me pensaba que lo iba a conseguir, pero bueno, lo ha conseguido, ¿no? Digo yo, si no muere el Goku Super Saiyan Fantasma, no acabamos de ganar todo el año que podíamos llegar a ganar, ¿no? Y... Wow. Feels good, ¿eh? O sea, mola, 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 mola bastante. Así que, amigos, este es Bardock LF a 6 estrellas. Personaje que equivale a LF por batalla. Y, bueno, pues, vamos a probarlo en directo esta noche. Así que, si os queréis pasar, pues pasaros porque estaremos jugando con Bardock o estaremos jugando con algunos equipitos así diferentes. Y, bueno, pues, espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un buen like si no lo habéis dejado. Y si no os has suscrito, suscríbete para este año. Intentar llegar a los 30.000 suscriptores que, la verdad, es que molaría bastante, ¿no? Así que ahora sí que sí, chicos. Me inspiro. Portaros bien. Adiós.